Hola, un saludo muy especial para los televidentes que hasta ahora se conectan con Alodog, un espacio para que hablemos de esos temas de salud y bienestar. Hoy estaremos tocando un tema muy importante y sobre todo a veces es muy molesto y doloroso, la artrosis. Así que tomen asiento y ya regresamos. Y para hablar precisamente de los síntomas, de esos riesgos y también el tratamiento para esta molesta enfermedad que es la artrosis, hemos invitado a Jessica Escobar, bienvenida a tu casa Jessica, porque esta ya es tu casa. Así es, se va a pasar con nómina. Claro que sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué es la artrosis? Bueno, es una lesión, muy buenos días, sería yo una atrevida, la artrosis es una lesión que se vive en el cartílago de nuestros articulaciones. Los huesos necesitan estar unidos uno al otro para tener lo que es el movimiento y esto lo llamamos cartílago. También puede ser una lesión en la membrana sinovial, que es un líquido específico que tenemos allí. Esa es la artrosis, que no se puede confundir con artritis. Luego les explico por qué. Bueno, ¿cómo se manifiesta esa artrosis, Jessica? Bueno, se puede manifestar, fácilmente por movimientos, el dolor es en los movimientos, enrojecerse de pronto el lugar donde es la coyuntura, como lo llamaban la abuelita, o la articulación, ese lugar donde es el movimiento de los dos huesos, se puede poner rojo, se puede poner caliente, puede permanecer con rigidez o con dolor. Sobre todo el dolor se da es cuando hay movimiento, así se puede presentar. Y pues también hay otras formas para diagnosticarla, pero eso ya lo haría un médico. Bueno, nosotros tenemos acá cifras de acuerdo a la Asociación Colombiana de Reumatología. Dicen que en Colombia afecta una de cada cuatro personas esta enfermedad. ¿Qué la causa? Bueno, la puede causar, no es hereditaria, no es hereditaria, pero sí lo afecta mucho el factor genético. Lo puede causar el sobrepeso, los malos hábitos alimenticios, la falta de un ejercicio adecuado puede causar esta enfermedad. También lo puede causar el hecho de no comer muy buenas vitaminas, la ausencia de colágeno. Todo esto puede generar esta enfermedad, pero se ha demostrado también, se ha descubierto después de los 50 años con más frecuencia en las personas, pero también se puede dar en personas muy jóvenes, sobre todo porque ahora hay mucho deporte de choque y ese deporte de choque afecta nuestra articulación. Entonces, no es dejar de hacer deporte, es hacer deporte, hacer un ejercicio adecuado. Eso lo puede generar también ese dolor, eso lo causa. Además que acá en Alodoc siempre hemos insistido en que es importante cada que vamos a hacer un deporte, que vamos a practicar una dieta, acudir a los especialistas. Así es. No, a veces somos muy olímpicos y escuchamos los consejos que nos pueden dar nuestros amigos, un familiar, pero lo más importante es seguir esos consejos de los especialistas, porque cada persona tiene una forma de actuar distinta, tiene un cuerpo diferente, entonces es importante que primero reciba ese diagnóstico, ese especialista. ¿Quiénes pueden llegar a sufrir de la artrosis, Jessica? Todos. O sea, todos podríamos tener ese sufrimiento, esa dolencia algún día. Ya decíamos ahorita que los malos hábitos alimenticios, el sobrepeso, inclusive en lo que estábamos estudiando, leyendo, actualizándome para este tema, alcancé a leer que muchas veces las personas creen que esas enfermedades solo las viven los adultos. No, la artrosis ya está siendo tan común en los jóvenes e inclusive en los niños con sobrepeso, porque es un desgaste. Mire, es que la articulación realmente tiene este líquido sinovial y al mismo tiempo, pues, lo que hace es proteger, es como ser la almohadita, ¿cierto? Pero nuestro cuerpo tiene la estructura para un peso ideal. Si nosotros sobrepasamos ese peso ideal, ¿qué va a pasar con esa articulación? Esa articulación se va a desgastar más, mucho más rápido de lo que normalmente es, ¿cierto? Y fuera que se va a desgastar mucho más rápido, pues es posible que no tenga el soporte suficiente para poder sostener el sobrepeso de más que se está cargando. Entonces, ahí es donde empiezan los dolores de rodilla y a veces no tiene nada que ver con artritis, sino con artrosis, que es ese desgaste. Bueno, ahora nos hablabas de la diferencia que hay entre la artrosis y la artritis, porque aparte de que son muy parecidas su nombre, también algunos síntomas pueden haberse confundir estas dos enfermedades. Inclusive para poderla diagnosticar es bueno ir a un reumatólogo, él es el que se encarga de diagnosticar si es artrosis o artritis, porque las dos pueden generar rigidez, dolor al movimiento, pero lo más importante es que la artrosis, es el desgaste de la articulación, y que es la artritis, es el desgaste o la pérdida del hueso, de ese huesito, que es donde nosotros necesitamos tener esa estructura firme. Entonces, la artrosis nos da el movimiento y la artritis es la que permanece todo el tiempo en el huesito. Así es. Bueno, nosotros tenemos acá algo que queremos compartir con nuestros televidentes en pantalla, que tienen que ver con la artrosis. ¿A quién afecta? Según expertos, este tipo de enfermedades producen el desgaste de los cartílagos, se pueden presentar a cualquier edad, pero se estima que el 50% de los mayores de 60 años la padecen, al igual que el 80% de las personas entre los 75 y 80 años. Así es. Los síntomas, los síntomas de artrosis más comunes son el dolor articular, dificultad en la movilidad, crujidos en las articulaciones y algunos casos también, derrame articular, rigidez o deformidad de las articulaciones. Estos síntomas varían en función del paciente y se intensifican de forma progresiva. El dolor articular, síntoma más común, aparece al principio con el movimiento y cesa con los reposos, pero el agravamiento de la artrosis provocará que el dolor permanezca en reposo. Hablamos de la genética. En más del 60% de los casos, la herencia genética influye en la aparición de la artrosis. Actividad física. Los deportistas y personas que mantienen una actividad física elevada tienen un mayor riesgo de padecer artrosis. Lo que hablábamos ahora es la importancia de tener esa persona experta que nos acompañe en ese entrenamiento físico. La jornada laboral. Los trabajadores que repiten movimientos articulares en su jornada laboral pueden desarrollar a largo plazo un desgaste de las articulaciones y sobrecarga articular, lo cual puede desencadenar artrosis. Aquí también es muy importante esas pausas activas y la postura. Es súper importante mencionar la postura en este tema porque la mayoría de las personas que trabajan frente a un computador o en una oficina permanecen con una postura no muy adecuada. Resulta que esa postura va a ir dañando esa articulación, sobre todo en la columna cervical, que es súper delicado porque allí es donde tenemos todos los movimientos de nuestras extremidades. Entonces empezamos a tener unos dolores ahí en esa articulación y se va a irradiar por las extremidades de nuestro cuerpo. Entonces es muy importante las personas que trabajan todo el tiempo sentada o que tienen que hacer un movimiento repetitivo, tener una muy buena postura y usar su descansa pies adecuados porque al usar el descansa pies está obligando a la columna a tener una muy buena postura. Bueno, y hablábamos ahora que las personas que lo padecen son mayores de 60 años, entonces hablamos en el caso de las mujeres de la menopausa, la artrosis afecta a más mujeres que han llegado a la menopausa y esta situación se debe a la disminución de estrógenos que se da en esta etapa. Así es, lo que pasa es que más que también el estrógeno es ese desgaste hormonal que hay, ¿cierto? Porque entonces, claro, ya viene la edad, todos los movimientos repetitivos que hemos hecho desde niños, el desgaste de la articulación, el sobrepeso, más todo lo que tiene que ver con la parte hormonal. Bueno, hablamos de lesiones, las fracturas y traumatismos en las articulaciones pueden influir en desencadenar la artrosis. Así es, por la pérdida del cartílago. Bueno, y vamos con esa última, ¿qué tiene que ver la obesidad? Tanto hombres como mujeres, aunque no interfiere directamente la aparición de la artrosis, la obesidad influye en el desgaste articular y por tanto en la progresión de la enfermedad. Ahí hay un dato muy importante, Juliana, y es que cuando hay un desgaste en la articulación, se empieza a ver una deformidad, pero no es la deformidad de la articulación, sino que empieza a crecer el huesito para el tratar de rellenar lo que se ha perdido. Entonces, perdemos cartílago, perdemos líquido sin novia, entonces, ¿qué hace espacio? ¿Qué hace el hueso? Tratar de rellenarlo. Entonces, por eso es que usted empieza a ver a las personas con los deditos torciditos, donde está la articulación, porque ahí el huesito lo que trató fue rellenar ese lugar. Bueno, la voy a invitar para que respondamos la siguiente pregunta que nos llega por el correo alodoc.tv, nos escribe Ángela Zapata y nos dice, un saludo muy especial, mi nombre es Ángela Zapata, tengo 60 años, me diagnosticaron artrosis hace pocos meses, ¿esto me puede llegar a generar una discapacidad? Si no la trata adecuadamente, sí. La artrosis tiene varias etapas. La etapa 4 es ya la más avanzada, la que inclusive estando quieta, usted puede sentir dolor, entonces ahí ya hay una discapacidad, el hecho de que tú no te puedas mover con tranquilidad porque genera un dolor, ya hay una discapacidad, entonces, adecuado hacerse el tratamiento, una muy buena alimentación, hay un deporte que se puede hacer para mejorar problemas de artrosis y son los hidroaeróbicos, no sé si de pronto han escuchado que es la forma de hacer ejercicio dentro del agua, hay personas que ya tienen desgaste de pronto en sus articulaciones y que moverse no es fácil, pues resulta que nuestro peso debajo del agua es mucho más liviano, entonces usted podría ayudarse con eso, obviamente con un instructor, ¿cierto?, que es lo ideal, con un instructor para que usted pueda regenerar, ayudarse, alimentarse muy bien, pero sí, puede generar una discapacidad, por eso debe cuidarse mucho. Y son ejercicios que es como se hacen dentro del agua, no genera mucho dolor, y no genera choque, porque el agua detiene, digamos, el golpe, ¿cierto?, no es lo mismo usted saltar dentro del agua, porque cuando usted salta dentro del agua, yo lo sé, cuando usted salta dentro del agua, entonces no siente ese peso, inclusive cuando usted coloca el pie, ya pues digamos como la parte de abajo de la piscina, usted no siente el golpe, porque el agua lo que hizo fue como amortiguarte. Bueno, ¿cuál es ese tratamiento que se le ofrece a las personas que sufren de artrosis? Bueno, ese tratamiento ideal sí sea con un médico, ¿cierto?, con un reumatólogo, para que una persona pueda ser diagnosticada, hay varias formas de diagnosticarlo, lo primero es que le van a hacer exámenes de sangre, pero no para darse cuenta si tiene artrosis, sino para descartar una artritis, y luego empiezan a hacer radiografías, ecografías, hay varios tipos, los primeros es un ejercicio, una dieta balanceada, es posible terapia, ¿cierto?, le van a mandar algunos alimentos específicos, hay otra opción, y es que pueda colocar como compresas calientes en el lugar donde le duele, y estar quietecito, para tratar de mejorar ese dolor, cuando usted sienta que le está, digamos que hizo un movimiento, subió unas escalas, se subió a la piedra del peñol y quedó con dolor, suele pasar, ¿cierto?, uno cree que no estaba enfermo y ahí pasó, entonces ahí necesita reposo, y ya hay otros tratamientos que ya son más avanzados, como inclusive inyectan líquido sinovial para tratar de recuperar la articulación, pero eso ya lo hacen directamente en algunas clínicas específicas, ideal no llegar hasta allá. Claro que sí, nosotros también insistimos desde acá de ponerle mucha atención a esos síntomas, poder visitar a esos especialistas para poder que sean diagnosticados al tiempo. Así es. A prevenir, y es un tratamiento que no es invasivo, para nada invasivo, ya regresamos. Estás viendo Alodo. Y regresamos en Alodo, estamos hablando de la artrosis, Jessica nos estaba contando cómo detectar esos síntomas, cuáles son las posibles causas, a quiénes afectan, y ahora nos viene con una propuesta muy interesante para esas personas que están sufriendo o también para prevenir, ¿cierto?, Jessica. Completamente de acuerdo, no sólo para los que sufren sino para prevenirlo, y es que Dominus Natura ha estudiado, ha tratado de investigar un poco sobre cómo podríamos ayudar a las personas frente a este tipo de enfermedades, y el calostro bovino es una opción y muy buena. El calostro, deben estar los evidentes allá pensando, pero cómo así, eso qué es, desde cuándo se descubrió esto, esto para qué sirve. Bueno, primero que es el calostro, las mujeres que hemos tenido bebés, pues sabemos que la primer lechita, que no es lechita, se llama calostro, que sale las primeras 24, 48 horas para alimentar a nuestros bebés, se llama calostro, y eso es un factor de transferencias, pues allí vamos a enviar defensas. El calostro tiene mucho de qué hablar, hoy vamos a enfocarlo y les voy a explicar por qué sirve para la artrosis. Entonces, esto es un calostro bovino, es la forma, digamos así, que es un proceso que ha pasado el calostro de la vaquita, que se le da al ternero, para que nosotros podamos tomarlo. Este calostro viene enriquecido con calcio, y además viene enriquecido con colágeno. La ventaja de este producto es que es un producto que ayuda a regenerar las células. Cuando están en proceso de crecimiento nuestros hijos, ¿qué necesitan?, ¿cierto?, están en ese proceso en el que necesitan elastina, necesitan colágeno, y necesitan regenerarse sus células para un proceso adecuado de crecimiento. Eso hace el calostro bovino. El calostro ayuda a reducir la grasa del cuerpo y a dar mejor masa muscular. Entonces, las personas que puedan estar sufriendo este tipo de enfermedades, sobre todo, porque tienen un sobrepeso adicional y puede generarle inflamación, pues puede ayudarse con el calostro suplementando una comida al día, porque eso es muy importante decirlo. No se trata de que me voy a desayunar, almorzar y comer y tomo el calostro. Si usted quiere bajar de peso, porque usted cree que su dolor de articulación puede ser porque tiene sobrepeso, suele pasar mucho que uno va donde el médico y se queja del dolor de rodillas y le dicen, es que tienes tantos kilos de sobrepeso. Eso es cierto. Y ese sobrepeso te va a llevar a una artrosis grave y ojalá no llegar a una de cuarto nivel, al punto que no te puedas mover. Entonces, ¿qué podemos hacer? Empezar a tomar este producto que nos va a ayudar, primero, a regenerar las células. Nos va a ayudar a regenerar cartílagos, porque es que eso es lo que hace, ayuda a regenerar cartílagos. Tiene al mismo tiempo vitamina C, que es un antioxidante, tiene colágeno y pues el calostro que va a aumentar nuestras defensas. Entonces, muy fácil, usted por la noche o en la mañana, puede ser en leches cremadas y toma leche, si no en agüita. Prepara dos cucharadas, lo licúa, se lo toma, le queda como una maltidad espectacular, va a alimentar su cuerpo adecuadamente, le va a ayudar a quemar grasa y adicional a eso le puede ayudar a usted. Bueno, hay que tener en cuenta eso. No es un producto para bajar de peso. Es importante que le damos a los celulares. Es un producto que le va a ayudar a usted a tener unos buenos hábitos alimenticios, porque usted lo que va a hacer es suprimir la harina de la noche o una harina al día o una harina al almuerzo, no sé, el que a usted le quede más fácil suprimirlo. En mi caso, para mí es más fácil suprimir la comida. Para algunas personas es difícil suprimirla. Puede ser más fácil suprimir el desayuno. Entonces, el calostro se dice, bueno, yo hoy voy a tomar, esta semana voy a tomar calostro en la noche y lo prepara y así usted va a empezar a tener esas posibilidades de sentir menos peso, bajar de peso, sentir menos dolor y al mismo tiempo regenerar sus cartílagos. El líquido sinovial también tiene mucho que ver. Así que este producto es maravilloso. Además, tiene colágeno hidrolisado, que el colágeno es buenísimo para la estructura de nuestro cuerpo. O sea que tiene muchas vitaminas y sobre todo muchos componentes. ¿Quiénes pueden tomar ese calostro? Todos, inclusive hasta los niños. Si en casa tenemos niños y no necesariamente porque el niño tenga problemas de artrosis, no, inclusive es muy pocos, muy pocos los que pronto pueden tenerlo. Tiene que ser algo genético o un sobrepeso ya muy alto. Pero entre los niños es maravilloso también. A partir de los cinco años, bueno, él no es a base de leche, que eso es muy importante. Es calostro, pero no es leche. O sea que no tiene lactosa. Y lo más importante es que en los niños va a ayudar en procesos de crecimiento. El cerebro está en proceso de crecimiento, el corazón está en proceso de crecimiento. Entonces va a ayudar a todo ese crecimiento celular. Y además va a ayudar a aumentar las defensas. Muchas personas acabaron de pasar por el post-COVID y las defensas están súper bajitas. Entonces fuera de que el calostro nos va a ayudar a aumentar nuestras posibilidades de mejorar la artritis, pues nos va a ayudar a aumentar también las defensas. Yo no sé ustedes, pero a mí me tocó que iba a la finca de la abuela y le daban a uno la lechita, así cuando la daba, acababa a mi hija, tómese esa lechita. Recién ordeñada. Recién ordeñada. Bueno, de pronto ya esto es un proceso diferente, ¿cierto? Pero lo ideal era que esas personas nos hayamos criado con unas defensas. Y uno se pone a ver hoy en día personas que no tuvieron esa oportunidad que tuvimos otros en una finca y son muchos más enfermos. Entonces esto es una oportunidad que usted puede tener para ayudar a sus hijos, para ayudarse a usted, para poder evitar subir de peso y al mismo tiempo, pues para eliminar algunos dolores, sobre todo por el colágeno. Bueno, Jessica, ¿y dónde nuestros televidentes que hasta ahora nos están viendo en Alodoc pueden acceder? ¿Cómo pueden comprar este producto? Cuéntanos todos los beneficios porque usted siempre nos trae muchas sorpresas. Pues resulta que este producto es un producto muy especial. Normalmente un solo tarro tendría un costo, uno solo tendría un costo de 50 mil pesos. Uno. Hoy, Dominus Natura, si usted ya me dice yo necesito un calostro, se lo enviamos en 50 mil pesos más el domicilio. Dominus Natura hoy tiene una promoción muy especial. Por la compra de dos, por 99 mil 900 pesos, usted se va a llevar el tercero gratis. Y además les vamos a regalar esta diadema que están viendo ahí, que es una diadema con Bluetooth, es una diadema que le pueden colocar microSD, entonces es muy rico porque usted dice, bueno, yo me voy a poner juiciosa, voy a ayudar a mi cuerpo a alimentarse bien, voy a ayudar a la estructura ósea de mi cuerpo con colágeno, con vitaminas, a las defensas, voy a suprimir una comida, prendió la diademita y se fue a caminar. Porque también se tiene que ayudar con un ejercicio adecuado, se fue a caminar escuchando música, tiene radio FM, entonces queremos como incentivar ese deseo de que puedas hacer algo, moverte. Así que te regalamos esta diadema. Así que tienen que marcar a nuestras líneas ya, porque la mera diadema vale 50 mil pesos, hoy se las vamos a regalar. Usted llama, compra los dos calostros por 99 mil 900, le regalamos el tercero y además le regalamos esta diadema Bluetooth con microSD, mejor dicho, buenísima. Así que a marcar ya a nuestra línea, las primeras 20 personas, 322-7172, 322-7172, recuerden que debe marcar 604, allá van hasta las operadoras para atenderlas, 322-7172 y al WhatsApp 300-448-8689. Muy importante que digan que son fieles televidentes de Alodóquia y escucharon de todos los beneficios que trae el calostro. Así es. Bueno, Jessica, ahí llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias primero por estas recomendaciones, por mostrarnos cómo identificar esos síntomas y sobre todo por estas sorpresas que les trae a nuestros televidentes con estos descuentos que, mejor dicho, son muy difíciles de perderse. Gracias a ustedes por invitarnos y bueno, nosotros súper contentos de venir aquí a Alodó y pues sobre todo poder ayudar a tantas personas a que puedan solucionar quizás muchos problemas con productos tan buenos como los que son de Dominus Natura. Ya saben, las primeras 20 personas van a recibir estos descuentos. Nosotros nos despedimos y no sin antes invitarlos a que sigan muy conectados con nuestra programación y recuerden que la cita es de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana en Alodó. Hasta pronto.